Y que se ha querido poner en valor mejorando lo edificio y lo tecnológico, equipándolo con elementos de última generación como nuestra ciudad se merece. Pero también estamos presentando a nuestra comunidad nuevas adquisiciones que se suman al parque automotor del municipio. Un automóvil, un camión, perdón, un camión cero kilómetro marca Iveco, valor 7.458.750 pesos, adquirido mediante la licitación pública número 6, barra 2021. Además, se invirtió en equipamiento para esta unidad, con una caja volcadora y un acoplado volcador, por un monto de 4.614.600 pesos, a través de la licitación pública número 6, barra 2021, segundo llamado, por lo cual el dinero destinado asciende a 12.073.350 pesos. Una mini cargadora con una inversión de 3.547.480 pesos. La adquisición fue mediante el proceso de licitación pública número 11, barra 2020. Ambos vehículos ya se encuentran en servicio. Por otra parte, se está presentando el furgón Ford Transit cero kilómetro, que fue adquirido y equipado para cumplir funciones de ambulancia de alta complejidad en el servicio municipal de asistencia y traslado de pacientes ambulatorios. Recordamos que la compra del vehículo fue realizada con dinero del Fondo Especial de Contingencias Emergencia COVID-19, establecido según el decreto 51, barra 2020. Estableció la deducción del 15% del haber básico del presidente municipal, secretarios, directores, subdirectores, viceintendente, consejales de ambos bloques, secretaria, legislativa y funcionarios cuyas retribuciones estuviesen equiparadas a dichos ingresos. Y del 5% de los saberes básicos del resto de los agentes y funcionarios políticos que integran el Departamento Ejecutivo Municipal. Y la corte del diputado provincial Julián Maneiro, cuyo valor asciende a 3.097.000 pesos. Y el equipamiento fue de 1.750.000 pesos. ...todas las cosas, derramas tu bendición sobre estos vehículos y por la invocación de tu santísimo nombre, conciende la fe del cuerpo y la protección del alma a todos aquellos que dándote gracias sacan uso de ellos conforme a tu ley y según tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dice el Salmo 108 Mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himno. Despierta alma mía, despierta en alfa y sartelio, despertaré a nuevo día, te alabaré con himno, Señor, en medio de los pueblos y naciones. Nuestro amor es más grande que los cielos, tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo, tu gloria llena toda la tierra. Padre Todopoderoso, queremos darte gracias por estos vehículos que en este día son dedicados al servicio de la comunidad. Te pedimos, Señor, que tú nos protejas tanto a estas unidades como también a las personas que se manejarán con ellos. Te pedimos, Señor, que puedan prestar un servicio útil a nuestra comunidad de Crespo y que todas las personas que viajen en ellos estén bajo tu protección. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Amén.